Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita BigBadToyStore en el link de la descripción. Amigos y amigas trans fans, este es Trooper, y en esta ocasión les traigo nada más ni nada menos que a Blaster, de la línea C-Clase Líder. Y déjenme decirles que este entusiasmo es porque me gustó mucho esta figura. Además es muy similar al G1, y ya saben que yo como buen veterano quiero figuras G1, y obviamente la única manera de conseguirlas será desperdiciando mucho dinero, bueno no desperdiciando, invirtiendo mucho dinero en los Masterpiece que a pesar del dólar de repente nos compramos uno que otro. Si, tiene sus detalles muy coquetos, por ejemplo, empezando por estas bocinotas, que no tenían necesidad de ponerlas, pero creo que son bastante mejor representativas de unas bocinas que el otro. Además, por acá abajo, ya mucha gente lo ha mencionado, tenemos acá como pareciera que un botón de encendido, hasta inclusive un molde ahí de que se pueden conectar unos audífonos, y hasta un espacio aquí para donde se supone que se conecta un cable de energía eléctrica, bastante coqueto, muy bonito, y aquí atrás pues podemos montar su arma. También podemos sacar aquí uno de los, podemos ya meter a los cassettes, en este caso traemos aquí este, pues es como un artefacto de sonido, porque aquí en medio trae este, un control de pausa y play, y aquí adentro pues tenemos a TwinCast, que me hubiera gustado que tuviera los colores del TwinCast, y de una vez lo vamos a sacar de aquí. Este, y pues vamos a transformarlo, ¿no? Para eso, para eso vamos a alejar la toma. Ahí está, y lo primero que vamos a hacer es, vamos a echar esto para acá atrás, separamos, ah, pero bueno, no lo vamos a transformar en modo robot, un modo que me gustó bastante es ese modo, este, de base, de estación, de batalla, y créanme que es un, es un deleite, me gustó mucho, eh, me gustó bastante, eh, y esto lo vamos a hacer a las de acá, sí, este, me gustó mucho, eh, el hecho de que tengan figuras pequeñitas, esos Headmasters, eh, y la interactividad que tienen con estos sets, es, la verdad es que, eh, algo movió en mi corazón, eh, que provocó una emoción, eh, bastante agradable, eh, un set de juego, eh, digo, no me voy a poner a jugar, pero el simple hecho de, de que el monito tuviera ahí un, un, un lugar, y este, lo vamos a dejar ahí, eh, un lugar en donde posarse, porque, pues, no es el, ahí, no nada más se puede poner una pieza, una, un Headmaster en el set, ahí está al revés, ahí está, eh, de abajo creo que es todo, y de aquí, este, me gustó mucho este, este me gustó mucho, hasta le saqué foto y todo, y la compartí en el Facebook, eh, levantamos aquí este panel, el, 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 eh, esto de aquí, eh, que asemeja a ser un, un cassette, eh, de aquellos, eh, años ochenteros, y, y antes, lo levantamos así, y luego ponemos acá, este, el arma, ahí, ahí así, más o menos, y luego agarramos a Twincast, y levantamos sus, sus bracitos, ahí así, y luego, eh, lo sentamos, miren, así, como si estuviera en una silla, y pues sí, se sienta el mugroso aquí adentro, ahí se sienta, y toma los controles, miren, miren, qué bonito, y luego les dispara, piú, piú, ahora, este es el único, el, el lugar en donde, digo, es un lugar, este, privilegiado, yo creo, ¿no?, porque tiene acceso a, a varias cosas, y, pues, también acá arriba, podemos poner a Twincast, sentado, para que dispare cañonazos, o también lo podemos poner aquí, o lo podemos poner acá, este, o lo podemos poner, en algún, otro lugar, que tenga un postecito, ahí abajo, por ejemplo, y en, y en esos postecitos, este, hay varios por todos lados, donde podemos poner, este, las figuritas pequeñas, y, y no se caen, esta estación, eh, de batalla, quedó, genial, y, este, no lo he probado, pero, traen estos, este, aquí como, estos de aquí, eh, bisagras, a ver en cuenta, que traemos otras de este lado, y, como vemos acá, se pueden conectar con otra figura, aquí, ¿no?, les digo, todavía no lo he hecho, pero, este, es el, eh, la interactividad, con otras figuras, y, pues, está muy chido, eh, la verdad, este, y, 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 desde aquí puede disparar, ¿qué hubo?, ay, ay, bueno, este, ya, prosigamos, vamos a dejar este por acá, y, ahora sí, vamos a transformarlo, en robot, eh, vamos a proceder, a guardar, esto, estaba así, y, regresamos, estos, a las de acá, este, bueno, vamos a dejarlos así, ahorita les damos de vuelta, y, vamos a levantar la toma, nuevamente, y, ahora sí, vamos a bajar esto, levantamos, ahí está, aquí colapsamos, la pieza esta, y, me va a faltar el pie, lo vamos a, meter esto, de aquí abajo, levantamos, sacamos el pie, y aquí tenemos que asegurarlo, creo que ahí está bien ya, damos de vuelta a esta pieza, doblamos a la mitad la bocina, y, aseguramos ahí en los postes, ahí está, ahora el otro lado, porque siempre se hace lo mismo al otro lado, es una, un misterio, muy, muy misterioso, aquí doblamos, y, aseguramos, algo me está faltando aquí, algo me está faltando, porque, creo que es más abajo, no, está bien, porque se está saliendo, se fijan, bueno, pues claro, como lo quiero cerrar, si todavía no está, todavía no está, fuera de su lugar, el muslo, ahora sí, va para arriba, ahí tengan cuidado, no les vaya a pasar algo como a mí, y se vayan a echar alguna pieza por ahí, que asegure la pierna, así que, mucho cuidado, ahí está, ponemos los pies, se me está muy afuera, no, pero si van, creo, ok, ahora, giramos, esto para abajo, sacamos, las manos, sí, 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 ahora del otro lado, y, y, déjenme subir la toma, de una vez, truz, y pues aquí, vamos a, en la parte de atrás, destapamos, como le vamos a hacer, ahí está, sacamos el casco, ahí lo tenemos, y vamos a subir más la toma todavía, ahí está, es que está bastante alto, me acerco, y me acomodo, ok, ¿dónde está TwinCast? aquí está, y, pues ahí vemos a TwinCast, este, mejor, hacemos esto, ahí lo vemos, el TwinCast, es, este, prácticamente, el moldeado, del mismo, blaster, inclusive, en los pies, se le ven la, moldeado, las bocinas, en, en las, este, en las espinillas, y, pues también, en la apariencia del, del casco, o de la cara, es, también, la misma, ¿no? inclusive, el pecho, también trae grabado, lo que sería, este, este detalle, ¿no? del huequito, este, bueno, pues vamos a, 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 ahí vemos la, la cara, eh, me hubiera gustado, que tuviera, otra cara, ya saben cuál, y lo vamos a poner, a las de acá, ahí está, se ve bastante bien, así, eh, pero pues, así es como, realmente, es el diseño, ¿no? con, con el casco, que trae, el, el G1, y, déjenme decirles, que, es, es, eh, estoy muy contento, de tener esta pieza, eh, me gustó mucho, eh, se parece muchísimo, al, al G1, el color, es un poco más pálido, pero pues, tiene toda la estética, toda la estética, del juguete, de antaño, ahí la vemos, eh, eh, empezando desde los pies, los detalles en colores, azul y rojo, los detalles de las bocinas, aquí también, inclusive, en estos stickers, acá están pintados, eh, también aquí, estos detalles, del triángulo y rojo, todo, 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 subiendo por acá, vamos viendo los esquemas de color, también conservados, y la cabeza, pues, el, ahí vemos el, el parecido, el gran parecido, que tienen estos dos, eh, y pues, lo padre, es que, aunque no se le sube el visor, creo que, creo que el visor, en la caricatura, se subía, au, se subió el visor, y pues, le descubría la cara, aquí no, pues, es el casco completo, eh, pero, pues, no importa, eh, vamos a poner por este lado, y, eh, pues, la, la cabeza gira completamente, y pues, ya una vez vamos a ver articulaciones, eh, la cabeza gira completamente, los brazos, también, ahí tenemos una articulación de, cuerda, suben y bajan los brazos, bastante bien, los puños no los gira, eh, y los mete, por la transformación, eh, también aquí tiene articulación de, de cuerda, aunque, estas articulaciones, de, de cuando fue, de, pues, desde que empezaron la línea Combiner Wars, no me ha gustado nada, de entrada, este, vienen, hay articulaciones que vienen flojas, aunque sean de cuerda, no sé cuánto vayan a durar, por los materiales diferentes que han usado, bueno, este, la pierna puede girar totalmente, de acá del muslo, aquí, la rodilla, pues, bastante bien la articulación, y con estos platos, que se pueden mover hacia adelante, se pueden lograr poses bastante buenas, y abajo, este, puede levantar, y, adelante y hacia atrás, el talón, bueno, el pie, y, este, puede mover hacia los lados, el, tobillo, muy, muy buena, recomendadísima, este, ya está en México, creo, trae su, su pistola, su arma larga, que es muy similar a la del, blaster original, y, pues, ahí está, amigos y amigas, no debemos olvidar, que, podemos meter a uno de sus, cassettes, digo, porque ya, ya no son cassettes, ahora, estos, esto se me hace, este, rewind, o rey, bueno, este cuate, es uno de ellos dos, siempre me confundo, trae aquí, este, un sticker, que parece, un cassette, y, pues, bueno, para seguir con, para seguir con, con el, con el recuerdo de los G1, podemos insertar a, EJ, EJ, Rewind, aquí adentro, y, pues, ahí lo tenemos, amigos y amigas, este, es, blaster, una de las figuras, que más me ha gustado, de esta línea, eh, consíganselo, no se van a arrepentir, y, pues, es todo por el momento, gracias, yo soy trooper, y este fue blaster, de la línea, Combiner Wars, clase líder, un triple changer, bastante, este, raro, pero bastante, satisfactorio, nos vemos en el próximo video, cuídense, chao, chau, 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 Gracias por ver el video.